el pulso informativo las noticias que mueven el día en honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí en portada hola qué tal amigos de en portada les saluda germán briseño con el resumen de las noticias más importantes en honduras y el mundo hoy viernes 19 de junio del 2020 bienvenidos a nuestro podcast empezamos en el campo nacional ya que cientos de sanpedranos expresaron sus muestras de cariño y reconocimiento profesional hacia el doctor alexis javier reyes amaya quien falleció en la madrugada de hoy por complicaciones asociadas al coronavirus reyes estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del instituto hondureño de seguridad social donde luchaba contra la pandemia en las redes sociales lo han llamado un héroe de la medicina por estar al frente de la pandemia en honduras y por su calidad humana y unas 300 enfermeras auxiliares en honduras se han contagiado de covid 19 según informó victoria núñez secretaria de la asociación nacional de enfermeras y enfermeros auxiliares de honduras núñez expresó que le preocupa la situación y obliga a seguir gestionando ante las autoridades para que procedan a la contratación de más personal para que pueda suplir a las compañeras afectadas y unos 23 pacientes fallecieron en diferentes hospitales del país por sospechas de covid 19 en honduras el mayor número se registró en el instituto hondureño de seguridad social en tegusigalpa donde el jefe de la emergencia de la institución reportó nueve fallecimientos y el personal de la morgue del hospital escuela en tegusigalpa entregó un atadut sin el cuerpo a sus familiares los parientes del fallecido bajo sospechas de coronavirus se dieron cuenta del insólito hecho cuando iban a enterrarlo en la aldea de jacala de talanga en francisco morazán la familia de óscar roberto aguilera de 68 años tuvo que regresar al hospital escuela para reclamar el cadáver que no estaba dentro del atado y también les informamos que el día de hoy miles de capitalinos colmaron seis de los 11 mercados de tegusigalpa antes de que las autoridades procedieran al cierre temporal de los mismos por considerar los focos de contaminación del nuevo coronavirus grupos de policías cuidaron las entradas y calles adyacentes para obligar a los vendedores y compradores a mantener el distanciamiento social antes del cierre la apertura nuevamente de los mercados se realizará cuando las autoridades logren establecer protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad y el consejo hondureño de la empresa privada precisamente manifestó este viernes estar de acuerdo en que se prorrogue la siguiente fase de reactivación de la economía en el distrito central del país ante el aumento de los casos y de los contagios por coronavirus los cuales se han centrado esta semana en la capital hondureño y vamos ahora a hablar de la municipalidad de san pedro zula ya que hoy inició la instalación de 10 cámaras termográficas de detección de fiebre esto como parte de las acciones para contener el kobe 19 los equipos estarán ubicados en los macro distritos municipales de salud las palmas y la 6 de mayo en la ribera hernández la unidad estabilizadora para pacientes con coronavirus en el gimnasio municipal y la policía municipal y también les informamos que en la capital industrial transportistas realizaron protestas en diferentes puntos de la ciudad esto para exigir a las autoridades que se les entregue el bono alimenticio hay que recordar que los motoristas y los transportistas mantuvieron estacionadas sus unidades en las salidas y entradas de la ciudad esto debido a que el rubro de los transportes por ahora no planea una reactivación en sus actividades y también les informamos que una comisión de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la organización de las naciones unidas visitó hoy las instalaciones de la cárcel de la ceiba para constatar la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad para la prevención del kobe 19 el organismo internacional también expresó su preocupación por los crecientes contagios de la enfermedad en las cárceles de todo honduras y en la buena noticia del día de hoy les informamos que honduras colocó 600 millones en bonos a 10 años con un rendimiento del 5.625 por ciento en una operación que permitirá el pago de parte de la deuda que mantiene la empresa nacional de energía eléctrica n la operación de banco atlántida y openheimer que actuaron como agentes para la estructuración y colocaron la deuda es reconocida como la primera oferta internacional exitosa del país en más de tres años y la primera venta de bonos lograda por un banco de centroamérica actuando como agente y vamos ahora al campo internacional y empezamos informándoles en brasil ya que este país igualó hoy a los eeuu en la penosa estadística de coronavirus que los tiene como únicos países en el mundo que han superado el millón de contagios y en ambos casos con la pandemia aún en plena expansión en brasil según la organización mundial de la salud la situación es más grave pues la pandemia aún no cede y el país está próximo del invierno australia y el presidente de guatemala alejandro llamatey destituyó el día de hoy a su ministro de salud hugo monroy en plena expansión del covid 19 que ha dejado 449 fallecidos y 11 mil 868 casos positivos en el país y también les informamos en el campo internacional pero esta vez en el tema migratorio que el presidente de los eeuu donald trump anunció que volverá a intentar cancelar el programa migratorio de acción diferida para los llegados en la infancia ustedes ya saben que es más conocido como daca esto debido y luego de que el jueves el tribunal supremo de ese país se pronunciara en contra de su primera tentativa para cancelar el programa el gobierno de trump también anunció que eliminará la regla que obliga a las autoridades de inmigración a responder dentro de 30 días a las solicitudes iniciales de permiso de trabajo presentadas por las personas que piden asilo en los estados unidos y vamos ahora al campo deportivo ya que el barcelona no pudo pasar de un empate a cero en el campo del sevilla en la jornada 30 del campeonato español cortando así su racha de victorias y dando una oportunidad de oro para que sea alcanzado por su principal perseguidor y rival que es el real madrid el equipo azulgrana sigue liderando el campeonato pero se queda a tres puntos tiene 65 del conjunto merengue que tiene 62 y que podría arrebatarle el liderato el domingo si gana en el campo de la real sociedad y precisamente en españa la justicia de ese país desestimó el día de hoy la demanda del brasileño neymar contra el barcelona neymar reclamaba 43.6 millones de euros esto por una prima de renovación previa a su abrupta salida hacia el parís saint germain de francia el tribunal también condenó a neymar a pagar 6.7 millones de euros por incumplimiento del contrato también les informamos que el equipo inter miami fc informó a través de un comunicado que uno de sus jugadores de la plantilla dio positivo a las pruebas de coronavirus el descubrimiento precisamente llega después de que toda la plantilla tuviera que superar esta semana la ronda obligatoria de cara al inicio de la competición de la liga profesional de la mls en los estados unidos y de esta manera les recordamos que la ampliación de esta y otras noticias usted la puede ver en www la prensa punto h n también le recordamos permanecer en casa lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus feliz fin de semana muchas gracias gracias